En varios pueblos de Tarragona sufren cortes intermitentes de agua. Se abastecen de un camión cisterna y la situación puede empeorar. Los pantanos siguen perdiendo agua. Un ejemplo es el de Sao, en Barcelona, que está al 41% de su capacidad. Y todo esto en medio de una nueva ola de calor, que mantiene en alerta a todas las comunidades, excepto a la Asturiana. Sanjenjo cierra su piscina y sus duchas. El ayuntamiento espera ahorrar 23.000 litros de agua al día, justo cuando es más necesario. Estos días su población se multiplica por cinco. Qué fastidio. De distribuirla. Preocupante es también la situación de varios pueblos de Tarragona que sufren cortes de agua. Para subsistir dependen de camiones cisterna. Dos horas y media de agua al día. Para estar preparado con dos o tres cubos siempre. Restricciones que podrían ir a más porque los pantanos siguen perdiendo agua. El de Sao en Barcelona está al 41% de su capacidad. También los árboles acusan la falta de lluvias. Sufren lo que algunos expertos llaman estrés hídrico. El fenómeno que podemos ver ahora que parece que empieza a ser otoño es porque los árboles están desprendiéndose de hojas que no puede utilizar. Todo esto agravado por un calor que mantiene en alerta a todas las comunidades, excepto Asturias. En Córdoba hoy 42 grados. No se sale para nada. En Barcelona el metro es una sauna. Y sudando en Valladolid donde esta última noche ha sido... Estoy mejor en la calle que en mi casa que parece un horno. ...la más calurosa de su historia.